¿Qué es la jornada de salud? Es un importante sector del municipio. Hablamos precisamente con el presidente de la Junta Comunal del Barrio 20 de Julio, el señor Héctor Adarne. Primero que tengo buenas noches, Telefrontera. De verdad que es una actividad de la Universidad de Francisco de Paula Santander con los niños, con la gente adulta, de desparasitaciones de salud. ¿Básicamente qué están haciendo? Desparasitación de los niños y de los adultos también. Le están dando la droga también para los niños. De otra parte se vienen realizando acá la pavimentación de algunas calles. Cuéntenos, ¿esta actividad cómo va? Esta actividad de la pavimentación es gracias a la gestión de la doctora Emperatriz Mice y algunos concejales, como Jorge Elvis, Medina, Pedro Prada, Juan Carlos Guevara y Guerrero. Son concejales que nos han venido a colaborar al Barrio 20 de Julio con estas pavimentadas. También por parte de la administración, la Héctor Adarne, pues como presidente de la Junta de la Doctora, también me dio unas cuadras y ya están terminando de pavimentar. ¿Cuáles calles están terminando de pavimentar? Se está terminando la calle 13, que son desde la carrera 12 a la calle 16. Se está terminando la carrera 12, que va de la calle 13 a la carrera octava. La carrera 13, de la calle 10 a la calle octava del Barrio 20 de Julio, parte alta de la iglesia. La carrera 13. ¿La vía Bicentenario cómo va? La vía Bicentenario es un proyecto de cinco cuadras que de pronto, si Dios quiere, en el transcurso del año van a salir cinco cuadras para la vía Bicentenario. Creo que están ya en proyecto. ¿Alguna otra actividad está realizando la Junta Comunal del Barrio 20 de Julio? Sí, la Junta del 20 de Julio se está editando unos talleres en el Salón Comunal, que es de ornamentación de fiestas y de pastelería y reposter. Es una actividad muy bonita para la comunidad. ¿Piensan hacer algunos otros talleres? Pues ahorita están haciendo dos talleres nada más, dos talleres, sí. Muy amable, bonito. Agradecerles a ustedes y por su presencia aquí, mostrar lo que se está haciendo en el Barrio 20 de Julio.